Se encuentra con la mujer que tiene más años actualmente, aparentemente, en el mundo. Santiago López, te escuchamos. Bueno, en efecto, compañeros en estudio, Auditorio Hable Como Habla. Estamos en el interior de esta habitación recién construida, veo yo, porque no está pintada, bien alejada del aire helado, con Doña María Magdalena Mesa. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Sí, cuénteme. ¿Ya casi no habla su mamá? Sí, es que se le va a hablar. Se le va a hablar. Dice que hay momentos que sí le habla a uno, pero hay momentos que no. Me decía usted que ayer durmió bien tranquilita ahí en la noche. Sí, tranquila, ni flemas, no le vi. Sí, ni tosío ni nada. No tosío ni nada, estaba normal. Sí, ahorita pidió que la sentaran. Yo la senté. Sí, usted la sentó. Sí, está tomando líquido. Ah, está tomando líquido. Sí, lechita. Sí, hoy ya bebió su lechita y todo. Sí, ya tomó y su pastillita de la presión, porque padece la presión. Ah, bueno, y ya caminar, andar por el sol ayer. No, no, ya es difícil. Ya está ella diferente. Porque a mí es 119 años, me dijo. 119 años. ¿Y en julio cumplelo? 12. ¿El 12 de julio? 12 de julio. ¿Ustedes todavía tienen esperanza, la fe de que llegue? Sí, claro, si la tenemos un año más, pues gracias a Dios. Aunque sea con esfuerzos, pero ahí está. ¿Es notado que todos los días, a cada momento está llegando la familia? Sí. ¿Nietos y todo? Ayer estuvieron dos carros de otro lado y ahorita está. Sí. Y aquí está mañana anoche. ¿Anoche? Sí. ¿Y están viniendo, está viniendo población a orar? Sí, el hermano Tito viene a orar por ella. A orar por ella. ¿Para qué se recupera? Sí, ahí estuvo orando, ella había platicado. Sí. ¿Ayer platicó ella? Sí, la grabó. Sí. Y estaba hablando palabras bien lindas, dice Dios mío, dice que Dios me va a levantar. Sí. Y yo pienso que Dios tiene misericordia de mí. Amén. Sí, amén. Bueno, y ya ahorita así solamente de la cama al mueble, nada más. De la cama al mueble. Sí. Sí, porque ni al baño ya no la llevamos. Sí, estoy notando que este cuartito lo acaban de hacer. Sí. ¿Hace poco? Hace poquito. Alejado del aire, ¿verdad? Sí. Es que el problema es que mucho ventila polvo. ¿Polvo? Sí. Y aquí no, aquí no pega polvo. Ok. Sí. Bien, ¿ustedes como hijas las cuidan? Las dos. Sí. Las dos pasamos aquí de noche. Ella duerme unos ratitos, pero yo no, yo no duermo yo. Sí. Cuando estoy con mi mami, estoy pendiente. Sí. Sí. Bueno. Mucho gusto, doña María Magdalena. Es un placer. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien. Cansadita. Sí. Cansadita. Bueno, bastante difícil. Doña María Magdalena es la mujer más longeva del mundo. 119 años. Y bueno, el 12 de julio del 2020 podría estar cumpliendo sus 120 años de edad que la esperanza que tienen sus hijas, que la están cuidando aquí en Ajagual, Ajagual, Talgua, Ajagual, Cucuyagua de Copán. Compañeros, desde la habitación de doña María Magdalena y con el permiso de sus hijas que nos han dado pase aquí con este informe, nosotros vamos a regresar a Estudios Principales, orgullosos de que esta hermosa mujer del occidente del país sea la mujer con más años en el mundo. Con este informe regresamos a Estudios Principales. Estudios Principales.